Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para llegar aquí, utilicé el transporte de la Mutual. Pero en la vida cotidiana las personas usan muchas formas de locomoción. La Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción les presenta un nuevo juego. Recorriendo la gran ciudad. Actualmente la vida está condicionada por los traslados que debemos realizar diariamente, ya sea para ir al trabajo, a la escuela, ir de paseo, en fin. Tenemos que trasladarnos. El juego es muy simple. Ellos son una familia común y corriente. Deben reunirse en casa para cenar. ¿Veamos cómo nos va en este juego? Vaya Eugenio, hay personas que son distractoras y otras distraídas. No corras, señora. Otro microbus ya viene. ¿Por qué no me abre? No me ve que vengo corriendo al lado. No es para ir, señora. La gente está acostumbrada a detener el bus en cualquier lugar. Eugenio, no deberías permitir que suba. Con ese tubo difícilmente la gente irá cómoda y segura. ¿Qué corra? Suban atrás. Él parece malo, pero no podemos discriminar a nadie, ¿cierto? ¿Usted no sabe que está prohibido comprar dulces a vendedores no autorizados? Y tampoco sabe que no debe mostrar dinero en lugares públicos. ¡Me romperon! ¡Me romperon! Menos mal que esto es un juego. En la vida real esto habría sido lamentable. Me pregunto qué ocurriría si es que cada uno de los integrantes hiciera lo correcto. ¿Veamos cómo le va a Beatriz? ¿Qué día es cierto, Beatriz? Más encima te tocó ir a buscar al abuelo. Ten cuidado con los bolsos. Cuando uno está atrasado, parecerá que todo sale mal. ¿Y no te vas a poner cinturón? ¿Y no te vas a poner cinturón? Te salvaste de producir un accidente, Beatriz. Pero debes hablar con la municipalidad para que despeje la señalización mañana. No dejes mañana lo que puedes hacer hoy. Vicente, no debes adelantar en doble fila. Ni menos fumar. Sabes que no debes andar por teléfono celular mientras conduces. Puede ser una llamada importante. Debes estar atenta al camino. ¿Aló? ¿Papá? ¿Cómo la impudencia de algunos puede afectar a nuestros seres queridos? Francisca, ¿extrañas a tu abuelo? Por suerte lo verás hoy. Eres precavida. Usas candado o tu bicicleta. Francisca, ¿sabes que debes estar atenta a los automóviles? Sobre todo las salidas de caminos. ¿No sabes que debes usar las ciclovías? Francisca. Vaya. No me escucha. Parece que tienen la música demasiado fuerte. F Haitianas. S milionas. No. Pero Dios te... S milionas. Vaya. Creo que Francisca tampoco llegará a cenar Perdí Veamos cómo le va Javier ¿Para dónde vas tan rápido Javier? Ah, vas a encontrar un abuelo No debes deslizarte por el pasamanos Cuidado, chiquillo tonto Javier, cuidado con la gente No debes subir a los buses en movimiento Parece que voy a perder este juego de nuevo No debes cruzar en lugares no autorizados Cuidado que me asustas Creo que Javier lamentablemente no llegará a cenar Me quedan pocos jugadores Por suerte, es un juego Ay abuelo Estoy muy enojada con este juego Pero por lo menos tú sabes lo que haces Qué cómodo y seguro es viajar en tren Se nota que eres una persona sabía Los años te han enseñado Parece que no te vino a buscar nadie ¿Aló? ¿Sí? ¿Beatriz? Sí, sí, estoy en la estación No, no, sí, estoy solo No, no, mejor me voy solo Si vienes apurada Es mejor que no venga Sí, yo prefiero que no venga ¿Estás pensando lo mismo que yo? Pero no sabes que con eso tientas a los delincuentes Pero no sabes que con eso tientas a los delincuentes Abuelo, no intervengas Mejor llama a carabineros Me robaron, me robaron Parece que la señora no sabe que debe permanecer tras la línea amarilla ¿Tú sabes abuelo que los niños aprenden por imitación? ¿Ves a lo que me refiero? ¿Cierto? ¿Quién sería tan tonto como para chocar con uno? Vidrio Creo que no soy buena para los juegos ¿Pero qué tal si juego de nuevo? Llámese las reglas Sería el colmo si pierdo de nuevo ¡Ey! ¡Ey! No te detendrás No te detendrás No está permitido tomar gente, pero los traemos Y es riesgoso Muy bien, amigo, pero con ese tubo no podés subir Ah, pero si no molesto Amigo, perdón, con ese tubo no podés subir Por favor, por favor Ay, Eugenio ¿No piensas en cómo llegar a su casa? Lo que pasa es que yo pienso cómo van a llegar todos mis pasajeros a su casa Él fue quien me hizo perder Pero ahora ya me sé el juego ¿Lo hizo el jefe? No, 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 perdona, pero no se puede Ya sabes que no podés dejar subir a los vendedores, así la gente tampoco se tienta ¿Ves? Te dije que yo ganaría ¡Qué suerte! No es suerte, es seguridad Veamos cómo nos va ahora No me defraudes, Beatriz ¡Ah! Y también respeta el reglamento del tránsito Creo que ganaré ¿Qué hiciste? Llamé a la municipalidad Pase También respetas a los peatones No contestas No, no puedo ¿No ves que me voy manejando? ¿Me puedes concentrar? No. No, no vas a apurar Quien apurado vive, apurado muere Creo que tienes mucha razón ¿Esperarás el otro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!